Es cierto, te quedaban muy padres los fotos. Rocio VIH dice, Rocio VIH. Hola, buenísimo. No te dije que podías tocarlo. Ey, ey. Es que se siente muy... Respétame, güey, ante todas las cosas. Respétame, güey. Te pregunté primero. No me falte al respeto. Sí, pero yo no respondí, güey. Es que se siente cura. Saquen clip, por favor. Saquen clip para que vean cómo es. Men, pórtate bien, por el amor de Dios. Es que se siente muy cura porque la piel se siente... Sí, es que apenas está sanando. Se siente como 3D, ¿no? Ajá, se siente así, sí. Como braille. Se siente en braille las letras. Este ya no se siente, según yo. Este ya se siente como piel, tal cual. Pero este sí de plano... Pero, o sea, ¿cuándo se deja de sentir así? No sé, es que también depende... A mí Chapa me dijo que también depende de qué tanto... ¿Cómo se llama? De qué tanto se demore en curar. O sea, o qué tan culero te lo hagan. Entre más horrible o más profundo, suele tardarse hasta años. ¿Años? Ajá, pues yo creo que es el que tiene así en el relé. Eso se llama infección. Toda morada y con pus. La niña es bien. Oye, qué fuerte, ¿eh?